Hola, ¿qué tal amigos de Oaxaca Hermoso? ¿Qué tal? Yo soy Larissa Skandak y ahorita, bueno, espero que se encuentren en sus casitas, zapaditos, con su chocolatita y su pan de yema a un ladito, porque bueno, les tengo algo buenísimo, muchísima, muchísima emoción, porque me encuentro con un grupo que ha revolucionado la música, un grupo que ha llenado de sensación a todos sus fans. Y bueno, está pegando durísimo en Oaxaca, me encuentro con... ¡Sensación Musical Emla! Así es amigos, y bueno, acabamos de grabar el videoclip, que bueno, va a estar buenísimo, espéralo de verdad con ansias. Cuéntenos, ¿cómo se sintió con esta grabación del video? Uy, mucho nervio, pues se siente mucha emoción, estoy muy feliz, muy contento, es nuestro tercer temita y segundo videoclip de Sensación Musical Emla. Estamos muy contentos con toda la gente que los apoya, que comparten, que comentan, no hay palabras para describir esta emoción que yo siento en el fondo de mi corazón, deseo que Dios los bendiga. Y cuéntenos, ¿cómo tomó la decisión, bueno, todos ustedes y también usted, de dedicarse a la música, de formar esta agrupación? Bueno, en realidad yo ya tengo muchos años de ser músico, cuando yo tenía como 13 años, comencé con una agrupación de aquí, de la comunidad de San Francisco, la Chiboló, ese grupo ya no existe ahorita. Sí, pero con ellos inicia la edad de 14 años y desde ahí no me he despegado de la música, he sido constante hasta el día de hoy. Y después de entrar y salir en diferentes agrupaciones, decidí hacer mi propio grupo, aprovechando que mis hijos ya están mayores y les gusta también y hasta mi esposa. Así es, todo queda en familia, ¿no? Así es, y díganos, ¿de quién se inspira o de qué forma se inspira para componer los temas? Qué bueno que sabemos que están muy bonitos y pues a toda la gente les gusta. Sí, pues en especial mi esposa que me ha apoyado durante este trayecto, ella es un pilar principal en esto. Ha visto los esfuerzos que yo he hecho y pues nunca me ha dejado y pues es difícil a veces encontrar una personita así que te apoye a grandes rasgos las intenciones de nosotros como personas que nos gusta algo. Y es raro que alguna mujer a veces apoye, por ejemplo, que uno toque porque siempre hay jaloneos, ¿no? Y gracias a Dios, pues ella me ha apoyado. Y pues estoy muy contenta y qué más, qué es mi inspiración, ¿no? En hacer este grupo, ¿no? Y además, ¿qué se integra con ustedes, no? No solamente el apoyo, confianza, sino también se integra con usted y pues ahí va, ¿no? O sea, jalones, estinones, pero juntos, ¿no? Como debe de ser. Así es. Y bueno, ahora nos podrían presentar a los integrantes, quiénes son, cómo lo conforman, cuando se los tienen solteros, casados, divorciados, este... A ver, platíquenos. Claro, sí. De este lado tenemos a Marcos Vázquez, él es el bajista de la agrupación, ¿sí? Ya tiene cuatro años tocando con nosotros, conmigo, en diferentes agrupaciones, pero ahora los retomamos para la agrupación Sartín Musical Lemla. Él es Joel Méndez, vocalista de la agrupación, una persona muy firme, muy honesta y muy sencilla en su forma de ser. La admiro mucho yo de manera personal. Ella se llama Guadalupe Gutiérrez, es una persona igual, honesta y muy dedicada a su trabajo, muy comprometida. Aquí tenemos al futuro tecladista, una reserva de la agrupación en caso de cualquier cosa. Nosotros ya estamos también preparando músicos para no quedarnos parados en un momento dado que suceda algún imprevisto. De este lado tenemos a Emanuel Vázquez, mi hijo, él toca teclado también actualmente. Mi esposa querida Yolanda Morales Ramírez, que es el pilar principal aquí en las inspiraciones de mis temitas. Aquí a Ingrid, una de las protagonistas y vistas principales aquí de la agrupación, que ya participó en el primer videoclip. Linda como un ángel. Y a Luis Ángel Vázquez Morales, mi hijo, el pequeñito guitarrista de la agrupación también. También él fue protagonista del videoclip anterior. Estoy muy orgulloso de todos ellos y muchas gracias a la gente que nos ha apoyado, que nos ha visto y estamos contentos. Espero les guste lo que estamos haciendo, que es la mejor intención que uno tiene, trabajar duro para que se logre el objetivo que se soñó desde un principio. Así es, don Luis. Y también, bueno, hemos visto que ustedes, o sea, se están formando y está pegando muy fuerte en la radio, los están escuchando. La respuesta de la gente es muy favorable y, bueno, se están consolidando como una de las agrupaciones más importantes, o sea, tanto aquí como en La Chiloe, como en Oaxaca. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente en esos temas? O sea, ¿cómo les han escrito, les han dicho que pidan otras, las vuelven a repetir? Cuéntenos, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Sí, de hecho, les contaré que el primer tema que grabamos, que se llama Linda como un ángel, pues es uno de los temas que he escuchado, tanto en las redes sociales como en la radio, ha sido uno de los más solicitados de las canciones y es siendo uno de los primeros temas que yo compuse. De ahí siguió el niño de Farolito y también es un temita que, a pesar de no ser cumbia y de ser una chilenita, ha jalado mucho y la gente me la pide. Y también ha habido agrupaciones que me la piden para tocarla también y me han motivado para seguir inspirándome en crear más canciones. De ahí nació Linda como un ángel, perdón, de ahí nació Mi Dulce Amor, que es el siguiente temita. El que acabamos de grabar. El que acabamos de grabar el día de hoy y es la continuación de Linda como un ángel. Ok, y cuéntanos qué próximos son los proyectos, algún lugar donde quieran ir a tocar, todo lo que tengan en mente en futuro, todos los pasos y metas a seguir de la agrupación. Claro, por el momento en mi mente no está nuestro proyecto salir a tocar, ya queremos prepararnos para ofrecer lo que deseamos para que cuando salgamos ya tengamos nuestras canciones completas para que sean puros temitas inéditos. O sea, no queremos tocar poco cover, únicamente queremos tocar canciones que son de la agrupación. Ustedes mismos compongan. Así es, amigos, uno de los plus importantes de esta agrupación es que ellos componen los temas aquí. El señor Luis los compone, él los escribe, los produce. Entonces, esto es algo muy bonito, algo plus, porque vemos talento y que este talento se está dando a conocer en todo Oaxaca, en todo México, internacional, gracias a las redes sociales, a las plataformas que ya nos van a mencionar que ya se están subiendo a plataformas sus temas. Eso le da a conocer internacionalmente. O sea, imagínense, sería de verdad increíble que los llevaran a tocar a Los Ángeles, que los llevaran a cruzar el rito y llevarlos a Europa y todo. Claro, claro, todo se puede en esta vida y por supuesto que lo pueden lograr porque se ve que tienen muchas ganas y todo. Y bueno, ahora platíquenos ya por último para que también queremos haber escuchados a todos. Díganos, aparte de redes sociales, alguna página de fans que tengan, en donde podamos encontrarlo, podamos escribirlo, también podamos ver videos, entrevistas y también las plataformas de la agrupación. Claro, búsquenos por las redes sociales en Facebook como Sensación Musical Emla, es la página oficial de la agrupación. Y de ahí en cuenta personal Luis Vázquez, Sensación Musical Emla también, son las dos páginas que estoy utilizando en Facebook. Y de ahí YouTube, es un canal que se hizo especialmente para compartir nuestras canciones, nuestras entrevistas y todo lo que conlleva la agrupación. Y sí, son las tres redes sociales que estoy manejando por el momento. Más tarde abriré Twitter e Instagram. Ah, claro, sí. Igual podemos subir unos videitos de cada uno, ¿verdad? Para que tengan muchos seguidores aquí, la agrupación. Pues, ok, hemos terminado con esta entrevista, pero bueno, no se pueden despegar, o sea, tanto de las redes sociales como de este canal, porque de verdad que viene más. Esto viene fuerte, viene pegando fuerte. Así que amigos, no se pueden despegar ni perder esta increíble emoción de Sensación Musical Emla. ¡Lassura! Te siento muy yo. ¡Gracias!